La Administración Municipal Antorchista de Villa de Ramos dio banderazo de arranque de obra del puente en la comunidad de Los Hernández, que conectará la ruta del vecino municipio de Santo Domingo. Mostrándose agradecido con el apoyo y la obra a realizar, el comisariado brindó unas palabras a los presentes. Todos aquí bienvenidos y es un privilegio para nosotros tener esta obra y que sigan muchas más. Posteriormente, el maestro en ciencias, Abraham Villa Ortega, gestor del movimiento antorchista en el municipio, señaló. El día de hoy vamos a dar un arranque a esta obra tan importante. Ya hace unos días, por acá nos dimos una vuelta, por acá alguna gente nos acompañó, porque ya nos habían comentado de que estaba muy duro el asunto de cruzar por este puentecito y más cuando están dos traglas pegadas, que luego está medio complicado ya para poder dar vuelta y corre la gente peligro para irse a sus parcelas. Me comentaban que había mucha gente que transita de aquí al municipio vecino de Santo Domingo y también hay gente que pasa por acá muy seguido, que en la noche, pues si viene uno solito en la noche, no se ve nada y pues uno piensa que es una bajadita, un vadito, pero se acerca uno aquí y se da una cuenta que eso no es un vado, es una barranca y corre también uno peligro. Estamos buscando que la presidencia pues esté cerca de la gente, que los problemas, que las cosas, que las demandas que la gente requiera, que la problemática que la gente más le urge, sean las cosas que realmente se hagan. Y no únicamente que se hagan cosas pues que se nos ocurran a unos cuantos, sino que se hagan las cosas que la gente verdaderamente necesite, que la gente verdaderamente necesite ¿para qué? Para tener mejores condiciones de vida y en este caso hasta para cuidar la cuestión de la salud y de la vida de todos los villarramenses y más aquí de los Hernández, que también es valiosa. Por ese motivo es que yo al platicar del presidente dijo, vamos a darle. En esta administración que encabeza el gatizquereño Álvarez, se están haciendo obras y obras importantes que van en beneficio de la gente que realmente lo está necesitando. No son obras que se nos ocurran, son obras que requiere la gente y como en esta que son hasta obras que cuidan la salud de cada uno de los ciudadanos de Villa de Ramos y aquí en concretamente de la gente de los Hernández. Porque juntos el pueblo organizado, las autoridades municipales y las autoridades locales, si cerramos filas, si todos nos unimos en un frente común para beneficio de todos los ciudadanos, para beneficio de la gente, yo creo que así podemos construir el municipio que necesitamos. Solamente así unidos todas las autoridades y la gente, podemos hacer grandes obras como la que vamos a arrancar el día de hoy, para el beneficio de la gente, para el beneficio de los ciudadanos. Fue así como las autoridades del municipio de Villa de Ramos llevaron a cabo el arranque de obra del puente de la comunidad de los Hernández, para seguir desarrollando el municipio y brindando mejores condiciones de vida a sus habitantes. El evento se llevó a cabo junto a los habitantes de la comunidad que fueron testigos de la puesta en marcha de este proyecto. Entrevistas, reportajes, opiniones nacionales e internacionales, humor, cultura y mucho más. Ponte listo, ponte buzo. Lee Buzos de la Noticia. Búscala en las tiendas AMBORS o en los puestos de revistas del Centro Histórico. Encuéntralos en Facebook y Twitter como Buzos de la Noticia o en nuestra página web www.usos.com.m Antorcha TV